Una vez más estoy aquí, Señor Jesús. Una vez más estoy aquí. Necesitado de tu amor, es que sin ti yo vengo. Tengo miedo, es que sin ti me desespero. Es que sin ti yo tengo miedo, es que tu amor me hizo ver. Felicidad de tu poder, Señor. Es que tu amor me hizo ver. Felicidad de tu poder, Señor. Dame más de ti. Tú tienes el consejo sabio para mí. Es que tu amor me hizo ver. Felicidad de tu poder, Señor. Es que sin ti yo tengo miedo, es que sin ti me desespero. Tú tienes el consejo sabio para mí. Felicidad de tu poder, Señor Jesús. Felicidad de tu poder, Señor Jesús. Felicidad de tu poder.